Bienvenidos a un video más de Adixine, soy Miguel Ventura y les tengo un breve recuento de las películas y series políticamente incorrectas para ver durante esta pandemia por COVID-19, ya que puede incomodar a cualquiera porque no recuerda lo horrible que ha sido vivir en estas condiciones o nos plantea escenarios por los cuales no quisiéramos pasar cuando una pandemia se sale de control. Pero antes de comenzar con el recuento, los invito a suscribirse y dar like al canal para que puedan disfrutar de todo mi contenido. The Hot Zone es una miniserie dramática estadounidense que se estrenó el 27 de mayo del 2019 y que sigue los orígenes del virus del ébola, que es altamente infeccioso y mortal de la selva tropical de África Central y su primera llegada a los Estados Unidos. La serie está contextualizada en 1989, cuando el virus apareció repentinamente en primates en un laboratorio científico de los suburbios de Washington y para ese entonces no se conocía ninguna cura. Para la trama central de la serie, una heroica veterinaria del ejército de los Estados Unidos que trabaja con un equipo SWAT militar se puso en peligro mortal cuando intentó evitar el brote antes de que se extendiera por la población humana. Contagio, protagonizada por Marion Cotillard y Matt Damon, es un largometraje que narra la propagación de una enfermedad que se origina repentinamente. Todo comienza con una mujer estadounidense que se infecta al visitar un casino de Hong Kong y el virus se va extendiendo a gran velocidad. La epidemia llega a todos los rincones del mundo, matando a buena parte de la población y las autoridades sanitarias luchan por contener la enfermedad. Para intentar dar con una vacuna, una doctora de la OMS se embarca en un viaje para seguir los pasos de la primera mujer que se infectó por el virus. Ahora hablaremos de la cinta Virus. Aunque fue estrenada en el 2013, actualmente Netflix lo ofrece entre su enorme oferta y últimamente se ha vuelto muy popular. Virus, el filme surcoreano dirigido por Kim Sun Tso es altamente impactante y francamente cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Incluso pudiéramos llegar a considerarlo como un adelanto de lo que podría llegar a ser el coronavirus. Toca el turno de hablar de Epidemia, esta serie que actualmente también encontramos en Netflix y que ha llegado a ser de las más vistas en las últimas semanas. Fue estrenada en 1995 y está protagonizada por un elenco de lujo, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey y René Russo. La trama comienza en 1967, cuando el personaje de Billy Ford descubre un virus llamado Motava, con un índice de mortalidad del 100% en sólo 24 horas después de la infección. Y al gobierno de los Estados Unidos se le ocurre suponer que bombardeando el poblado infectado se destruirá ese único brote, pero 30 años después se desatará la epidemia. Ceguera es una adaptación de la novela de 1995 titulada Ensayo sobre la ceguera del premio Nobel portugués José Saramago. El argumento trata sobre una misteriosa epidemia de ceguera súbita que se desencadena en el mundo y provoca el total colapso de la sociedad. La película es una metáfora sobre la dependencia a las estructuras sociales y la puesta en marcha de mecanismos desconocidos para sobrevivir. Durante la historia sólo un personaje no pierde la visión y será la encargada de encabezar el futuro para todos. Por último tenemos la cinta Doce Monos. Es una película de ciencia ficción dirigida por Terry Gillian inspirada en la película La JT de 1962 de Chris Merkur y protagonizada por Bruce Willis. La trama describe la historia de un prisionero llamado James Cole que en un mundo post apocalíptico se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado para saber qué provocó la situación en la que se vive en el futuro, en la cual la superficie de la tierra fue contaminada con un virus tan poderoso que se obligó a la población superviviente a vivir bajo el suelo. Les recomiendo que no se pierdan ninguna de estas seis producciones. Hasta aquí dejaremos este conteo de películas y series políticamente incorrectas para esta contingencia. Te invito a que me dejes en los comentarios qué otras producciones conoces que hablen sobre este tema y nos recomienden ver. Les agradeceré compartir el video con todos sus contactos y regalarme una reacción sobre el video. Soy Miguel Ventura y esto es Adiccine.